Santiago, Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy Bailen, bailen la cumbia de esplendor Buenas noches que de tu querer También el lucero, el amanecer Cuando yo lloré, cuando he caminado el amanecer Y mira tú, mi amor, porque te has pagado hoy Me faltan tus besos, me faltan tus calor Y mira tú, mi amor, porque te has pagado hoy Me faltan tus besos, me faltan tus calor Y para vos, Mercedes Sotera De Tucumán, arriba ¡Uh, uh, 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 uh! Me gustó la noche que de tu querer También el lucero, el amanecer Cuando yo lloré, cuando he caminado el amanecer Y mira tú, mi amor, porque te has pagado hoy Me faltan tus besos, me faltan tus calor Y mira tú, mi amor, porque te has pagado hoy Me faltan tus besos, me faltan tus calor Para vos, Estela, Arevalo y Antonia Y mira tú, mi amor, porque te has pagado hoy Me faltan tus besos, me faltan tus calor Y mira tú, mi amor, porque te has pagado hoy Me faltan tus besos, me faltan tu calor Y mira tú, mi amor, porque te he pagado hoy Me falta tus besos, me falta tu calor Y mira tú, mi amor, porque te he pagado hoy Me falta tus besos, me falta tu calor